Un problema latente y con aumento en el país es la extracción ilícita de combustible, acción también conocida como huachicol. Según los informes de Petróleos Mexicanos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron más de 21.000 tomas clandestinas, mientras que en lo que va de Andrés Manuel López Obrador suman más de 47.000. Las tomas clandestinas representan consecuencias económicas, pero también preocupa el riesgo de accidentes que esta práctica indebida genera, toda vez que el combustible robado llega a ser adulterado y por siguiente genera problemas en los automotores, lo que también representa pérdidas. El robo de hidrocarburo en la zona norte posiciona a los municipios de Casones, Herrera, Tuxpan y Tihuatlán entre los de mayor reincidencia y constante detección y clausura de ductos clandestinos. Tan solo en el poliducto Tuxpan-Acapotzalco en el 2023 cerró con 37 tomas correspondientes a Tuxpan, Casones y Tihuatlán. El Ejército Mexicano aporta el 56% del esfuerzo nacional de la Estrategia Nacional de Seguridad. Todo lo posible, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, estamos ahí. Tenemos 28 elementos del Ejército en el monitoreo del sistema de control de flujo de hidrocarburos en la torre de Pemex. En tanto el robo de holo educto, Nueva Tampa, Cadereyta y en donde se distribuye aceite crudo se está concentrando principalmente en Álamo. Tan solo en el 2023 se reportaron 51 tomas clandestinas en esta zona. El huachicol está clasificado como un delito, pero también representa un riesgo para la población, sus propiedades y el medio ambiente. En el peor de los casos, ocasionar explosiones como en Hidalgo, donde hubo 137 muertos a causa de la explosión por una de estas perforaciones. Meganoticias.